Cerebrotes, bienvenidos. Miren mi Teams. Uy, qué Teams tan hermoso. Miren cómo embebo material. Miren cómo embebo una presentación dentro de Teams. En este tutorial sencillísimo lo vamos a hacer enseguida de una vez. Vamos, vamos a hacerlo de una vez. Profe, profe, ¿tú sabes embeber material a Teams de otras páginas o de otro contenido? Hola, Tim y Cerebrotes. Miren aquí, supremamente enérgicos como siempre para hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a embeber, como vieron, material dentro de nuestro Teams. Es decir, que vamos a cargar material generado aparte, pero dentro de Teams, que no me lleve a ninguna parte. Póngale muchísimo cuidado. Pasos para embeber material en Teams son varios. Aquí lo vamos a hacer con un recurso web y es muy sencillo. Lo primero que debo hacer es ir a ubicar el material. Yo aquí, para este efecto, utilicé una aplicación que se llama Genial y en donde yo generé una presentación. Esta presentación me da un vínculo. Esta presentación me da un elemento que se llama link público para compartir. Las de juegos te dan, las de quizzes te dan. Vamos a hacerlo con todas. Vamos a hacerlo con la más cantidad que podamos, pero aquí te quiero decir que paso número uno debes tener el vínculo. Si te das cuenta, este vínculo lo abres en una página nueva, pegar y te va a mostrar la presentación, en este caso que es la mía. ¿Cierto? Si tú tienes un quiz o algo, por lo general tienes un vínculo. ¿Listo? Con ese vínculo copiado nos vamos a ir a Teams. Paso número uno, traigo el vínculo, ya lo copié. Paso número dos, voy a mi equipo de Teams, Teams, equipo de Teams, pico Teams. ¿Listo? Y en el paso número tres, traigo en el paso número uno el vínculo copiado, en el paso número dos traigo a mi equipo de Teams el elemento y en el paso número tres voy a abrir aquí arriba, aquí arriba, fíjese al lado de tareas, una pestaña nueva. Ahí dice agregar pestaña, voy a picar agregar pestaña. ¿Ok? Y en agregar pestaña voy a buscar, aquí tengo muchas opciones y las vamos a ir revisando. Si te has perdido alguno de nuestros videos, pues los puedes ver todos. Pero voy a agregar sitio web. Pico sitio web y fíjese qué pasa con sitio web. Me dice, oye, es una nueva pestaña. Sí, es una nueva pestaña. ¿Cómo la quieres llamar? Presentaciones de lujo. Así la quise llamar. Pegar URL. Ok, pegar la URL. URL es el vínculo. Me dice, oye, asegúrate que empieza por HTTPS, es decir, que es un vínculo seguro. Yo ya mire, verifico y sí, efectivamente empieza por HTTPS. El vínculo es con el que tú entras a la página de internet. Ese es el que te lo traes acá, a Teams, a tu equipo de Teams y le dices guardar. Fíjate lo hermoso que pasa en este equipo, en este instante. Dentro del equipo se embebe mi material. Miren esa belleza. Dentro del equipo está, mire, publicaciones. Aquí están todas las conversaciones y me dice, oye, se agregó una nueva pestaña por parte del profesor en el siguiente, en este canal, en este equipo. Ay, muéstrela. Pico. Y me lleva ahí mismo, sin salirse de Teams, y me muestra todo lo que yo tuve. Lo puedo hacer con PowerPoint y con otras cosas, pero miren esa belleza. Ay, profe. Y esa presentación de Genialy tan hermosa, ¿cómo la haces? Esa presentación de Genialy la hemos hecho. Ya tenemos algunos videos por allí, pero vamos a retomar porque sé que les encanta. Entonces, lo que yo le digo a los estudiantes es, oye, mire, ahí está dentro del equipo embebido el material que voy a hacer en la clase. ¿Qué me gusta hacer a mí? ¿Qué hago yo? Yo lo comparto previamente. Si la clase es mañana, se lo comparto hoy. Ellos revisan, ellos consultan, ellos le dan una vueltica y hacemos el elemento de la clase invertida. Pero lo mejor de todo es esto. Fíjate, si tiene material encima, si tiene material embebido, que sea interactivo, de una vez lo coge, vea esta belleza. ¿Sí ven? Es decir, que si tienes un juego, que si tienes la dirección de alguna otra página, que inclusive si tienes la dirección de algún blog o diario, lo puedes cargar acá. Y arriba, tú organizas las pestañas como tú quieras. Yo lo puedo correr para la izquierda, ok, y lo dejo de segundo, de tercero, después de archivos, y siempre me va a cargar y me va a embeber. Como es un vínculo externo, pues la página requiere de internet, entonces debes estar conectado, pero pues ya tú sabes que para trabajar en Teams, lo mejor es que estés conectado y lo puedas mirar. Y así como lo miro yo, lo miran todos los alumnos. Si se terminó la clase, si se terminó la ponencia, la presentación, si ya hiciste la clase invertida y lo quieres borrar, es muy sencillo. Entras de nuevo al equipo, ok, vas arriba a la presentación, en este caso llama presentaciones de lujo, pero tú puedes colocar ahí, por ejemplo, la tabla periódica. Mañana lo hacemos con una tabla periódica para que veas cómo es de hermoso. Y aquí hay una flechita para abajo que dice opciones de la pestaña. Pico en esa flechita y me sale configuración, cambiar nombre y quitar. No le voy a molestar nada, solo le digo quitar. ¿Seguro que la quiere quitar? Sí, ya la utilicé, ya di mi clase, ya la vieron, espectacular. Gracias, chao, no me ocupe las pestañas. Y se fue. Y ya no está. Bien. Es decir, que en tan solo tres pasos hicimos lo que queríamos que era embeber material aquí. Primero busqué lo que voy a embeber por medio de un vínculo. Segundo abrí mi equipo y tercero abrí una pestaña nueva con la opción de sitio web. Y vamos a embeber muchas pestañas. Porque acá en Cerebrote estamos motivadísimos porque nos sigan, porque estemos muy felices. Profes, somos más de 17 mil y todos, para todos hay cabida aquí en Cerebrote y faltan muchos más. Tenemos demasiados puestos para que todos estemos sentaditos. Bien. Este sábado no te pierdas nuestro taller. Vamos a hablar de forums, de los famosos formularios y cuestionarios. Vamos a hablar de eso un rato. 9 de la mañana hora de Colombia, 8 de la mañana hora de Costa Rica. En vivo. En vivo. Así como estamos ahoritica. Obviamente tú nos estás viendo y nosotros te contestamos en los extremos. Pero allí vamos a ser de vos. Tú me hablas, yo te hablo. Yo miro tu cámara, tú miras mi cámara, yo miro tu pantalla, tú miras la mía. Bien. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Aquí abajo en la descripción está nuestra página web. Vas a nuestro sitio web y allí sale la franja. Y la franja es muy sencilla. Te suscribes y ya. Yo soy Luis Fernando Botero. Él es Tini. Ay, amigos. Gracias por seguirnos. Los queremos tanto. Sí, los amamos. Gracias a ustedes. Estamos haciendo de Latinoamérica un espectacular sitio para estudiar. Acá te va a salir un vinculito. Te va a salir una bolita. Pégale a esa bolita encima para que te suscribas aquí a Cerebrote y no te pierdas nada. Y acá te van a salir dos videos más. Inclusive, en la parte de abajo te vamos a dejar también el vínculo del taller para que te suscribas. Yo soy Luis Fernando Botero. Gracias, gracias, gracias. 17 mil gracias. Porque todo esto es para ustedes, por ustedes y para nosotros. Entre más estudiantes haya educados, más fácil sacamos a Latinoamérica adelante. Adiós.